Música Son personas muy responsables Que tiran desperdicios Todo lo que es el plástico El plástico tanto aquí en Penonumés Como en otras áreas del país Nos está afectando inmensamente Música Los desperdicios que se le tiran al río No solamente tiene que ver el mismo gobierno Es la misma causa de la misma persona Del mismo individuo Que no hacemos énfasis De cuidar nuestras reservas hídricas Música Nosotros tenemos un grupo Que se llama Grupo Pro Rescate y Defensoría del Río Chico Por los problemas que se han venido aconteciendo En cuanto al mal uso Debido de las fuentes híbridas Nuestro río ha sido golpeado Por la mano del panameño común Que le gusta tumbar los árboles Que están en la orilla del río Por las empresas privadas Y por el mal uso del campesino también Música Música Deforestando Y se vaya erosionando en la parte de la orilla del río Es un río que está siendo muy golpeado Por los agricultores Muy golpeado por las empresas Y muy golpeado por los campesinos Que le da el mal uso El río grande también estaba pasando por varios problemas Ya que tiene un sembradío de hierba De unas gramas que tienen aquí en Río Grande Y no tiene el control previo para el consumo del agua Nosotros la verdad que Afectación en los ríos no tenemos Para nuestro Para el uso El consumo del agua No tenemos problema con los ríos En abastecimiento Si se le hace su Su muro de retención No tiene problema Música Música